Con motivo de difundir los eventos previstos en el mes de la Virgen de la Merced y lo que será su próxima asunción como arzobispo, el párroco Carlos Sánchez mantuvo hoy una reunión con jóvenes y con sus padres. En primer lugar estamos de fiesta, porque estamos en plena novena patronal de la Virgen de la Merced, madre y patrona de los tucumanos y que nos acompañan los tucumanos de la Fundación de Tucumán. Entonces, en el marco de esta fiesta, cuando me han invitado a esto, yo no podía resistirme. Entonces digo, aquí la madre me está llevando para estar con los jóvenes también. Fundamentalmente es esto, ¿no? Yo creo que la Virgen ha tenido mucho que ver en la historia de nuestra patria y por algo en sus manos tiene el bastón de Belgrano. Pero es un signo de que la patria, nuestra patria independiente, que el año pasado hemos celebrado sus 200 años de la independencia, necesita seguir siendo una patria independiente. Yo creo que fundamentalmente es esto, está la celebración de la Virgen de la Merced, la celebración de los 205 años de la batalla de Tucumán, tiene que ser estallar una fiesta hermosa, pero que no sea un fuego artificial, sino que sea un compromiso nuestro, desde Tucumán también, de hacer crecer en esa libertad y en esa independencia a nuestra patria. Como futuro obispo, obispo, ya le decimos obispo, ¿cómo está trabajando con los sacerdotes? Porque sabemos que van a tener que llevar un ritmo distinto. Escuchando, escuchándolos, compartiendo, a ver, nos conocemos. Yo soy cura de esta diócesis y seguramente me va a formar como obispo, porque uno no lo sabe todo, no porque le pongan un gorro en la cabeza, enseguida va a saber todo, sino que uno va a necesitar la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, pero también dejarse educar y dejarse formar por el pueblo de Dios.